Silvina Luna se ha convertido en noticia en las últimas horas. Es importante recordar que en la noche de este martes Ángel de Brito reveló que la ex gran hermano se encontraba en terapia intensiva y horas después, detalló que su situación es muy grave, pues, está luchando por su vida. Muchas preguntas han surgido sobre qué ocasionó esta grave crisis en Silvina Luna, y fue Estefi Berardi quien dio más detalles sobre cuál fue la gota que derramó el vaso. Lo divulgó en Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri en Ciudad Magazine. ¿Cómo se complicó la salud de Silvina Luna? Según Estefi Berardi, Silvina Luna tuvo un incidente con unas ojotas. Hace poco se había quebrado los dedos de los pies con una ojota. Se la puso y se había quebrado, porque ya venía débil, aseguró la ex angelita. La pasaron a terapia intensiva la semana pasada, si bien está internada desde el 14. Fue porque empezó a desvariar, y por prevención, agregó. Por otra parte, la comunicadora enfatizó que el surgimiento de una bacteria complicaría el trasplante de riñón que Silvina Luna ha estado esperando por tantos años. La bacteria le está afectando el cuerpo, y es por este motivo que no la pueden trasplantar. El tema de la bacteria arranca un domingo que ella había ido al río a navegar, destacó. Seguidamente, Estefi Berardi detalló cuáles fueron los síntomas que presentaba Silvina Luna y que despertó las alarmas entre los familiares y el cuerpo médico de la modelo, dormía más de lo normal y la veían muy débil. No fue un único problema puntual, sentenció. AM ¡Gracias! 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 ¡Gracias!